¡Cocomelon! Ups, yo no dije, Simón dice. Mina dice, las manos en las mejillas. Niña dice, las manos en el mentón. Con las manos en la nariz. No dije, niña dice. Mami dice, pon un plato en la mesa. Mami dice, pon un bol a la izquierda. Ponte una taza en la cabeza. Ups, yo no dije, mami dice. Mami dice, pon una servilleta. Mami dice, un tenedor a la derecha. Ponte una cuchara en la nariz. Ups, yo no dije, mami dice. ¡Sí! Lucy dice, las manos en las orejas. Lucy dice, saca la lengua. Ahora mueve los dedos. Lo dijiste, Lucy dice. Mina dice, aplaude bien fuerte. Mina dice, pista bien fuerte. Salta y grita. ¡Hurra! ¡Hurra! No dijiste, niña dice. De acuerdo. Comamos. Nos mandamos. ¡Ah! ¡Ayy! ¡Ah! ¡Oh! ¡No dijimos, Simón, dice! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Kikori-kikori-dog! El ratón subió al reloj La una sonó Y él cayó ¡Kikori-kikori-dog! ¡Kikori-kikori-dog! El ratón subió al reloj Sonaron las dos Y él cayó ¡Kikori-kikori-dog! 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 Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cinco dio Y él cayó Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las seis sonó Y su queso tomó Chicoridicoridoc 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 Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Yo solo puedo reír Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Yo está jugando con goma de mascar Yo está jugando con goma de mascar Yo está jugando con goma de mascar ¡No puedo reírme! Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! ¡Yay, yay, esos sonidos, dime, ¿qué voy a hacer? ¡Yay, yay, esos sonidos, dime, ¿qué voy a hacer? ¡Yay, yay, esos sonidos, dime, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hee, he, 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 he! ¡Qué bueno es reírse! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestra cama se tiende así Se hace así, se hace así Nuestra cama se tiende así Temprano en la mañana ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestra cara se lava así Se hace así, se hace así Nuestra cara se lava así Temprano en la mañana ¡Hey! ¡Bien! Cepilla tus dientes así Se hace así, se hace así Cepilla tus dientes así Temprano en la mañana ¡Bien! Nuestra ropa se pone así Se hace así, se hace así Nuestra ropa se pone así Temprano en la mañana El cabello se peina así Se hace así, se hace así El cabello se peina así Temprano en la mañana ¡Bien! Los zapatos se ponen así Se hace así, se hace así Los zapatos se ponen así Temprano en la mañana ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y mi papi, y mi papi, y mi papi, ¿dónde estoy? Y mi papi, y mi papi, ya te vi. ¿Dónde estoy? Ya te vi. Y mi mami, y mi mami, y mi mami, ¿dónde estoy? Y mi mami, y mi mami, ya te vi. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi. ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? Te encontré. John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad Siempre escucho al caminar Al bar John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará ¡Sí! John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad Siempre escucho al caminar Al bar John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad Siempre escucho al caminar Al bar John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad Siempre escucho al caminar Al bar John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad Al bar John Jacob Jingleheimer Street Dará, 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 dará John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Al par John Jacob, Jingleheimer, Schmitt Tará, 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 tará John Jacob, Jingleheimer, Schmitt Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Al par John Jacob, Jingleheimer, Schmitt Tará, 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 tará John Jacob, Jingleheimer, Schmitt Mi nombre es el de él Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar Al par John Jacob, Jingleheimer, Schmitt Tará, 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 tará ¡Sí! No, 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 no No, 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 no No, no, no Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Más rápido. ¡Mucho más rápido! No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Hm? Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, ¿Y cómo lucirá? ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Naranja! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Vaya! ¡Luce genial! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Y cómo lucirá! ¡Vente! De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Ayú! ¡Ambillo lo pintaré! ¡De azul lo pintaré! ¡De azul lo pintaré! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. ¡Violeta! ¡De violeta yo lo pintaré! ¡De violeta yo lo pintaré! ¡De violeta yo lo pintaré! ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. ¡Vaya! ¡Ey! El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer. ¡No hay remedio! El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, no hay remedio. ¡Ey! El puente se va a caer, va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, va a caer, el puente se va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. Música Música ¡Bien! 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 A lavar mis manos, Duturú, y a lavar mis manos, Duturú, y a lavar mis manos, Duturú, a lavar Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Sabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis piernas, Duturú, y a lavar mis piernas, Duturú, y a lavar mis piernas, Duturú, a lavar Y a lavar mis dedos, Duturú, y a lavar mis dedos, Duturú, y a lavar mis dedos, Duturú, a lavar Limpio estoy, du-du-du-ru, limpio estoy, du-du-du-ru, limpio estoy, du-du-du-ru, limpio estoy. ¡Ya llegó la Navidad! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Tiempo de felicidad! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Vamos todos a cantar! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Vamos todos y adoremos! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Porque juntos estaremos! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Así se va el año viejo ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Y veremos uno nuevo ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Fa la 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 la! ¡Y campanas oiremos! ¡Fa la 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 la! ¡Bellas hijos, camparemos! ¡Fa la 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 la! Mary tenía un corderito, corderito, corderito Mary tenía un corderito blanco como nieve Donde quiera Mary fue, Mary fue, Mary fue Donde quiera Mary fue, el cordero fue también Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela Un día fue a la escuela y las reglas rompió Quiso a todos divertir, divertir, divertir Quiso a todos divertir, aunque no debió Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Muy paciente, espero, espero, espero Muy paciente, espero, hasta que Mary salió Porque el cordero la ama así, la ama así, la ama así Porque el cordero la ama así, se preguntaron todos Porque Mary lo ama tan bien, lo ama tan bien, lo ama tan bien Mary lo ama tan bien, el maestro respondió Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, en el cielo sobre el mar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo, sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo, sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Oh, no! Vamos, el auto hay que lavar, que lavar, que lavar. Vamos, el auto hay que lavar, limpiemos todos juntos. Primero el auto hay que mojar, que mojar, que mojar. Primero el auto hay que mojar, limpiemos todos juntos. Y con jabón hay que frotar, que frotar, que frotar. Y con jabón hay que frotar, limpiemos todos juntos. Con la manguera hay que enjuagar, enjuagar, enjuagar. Con la manguera hay que enjuagar, limpiemos todos juntos. Vamos con toallas a secar, a secar, a secar. Vamos con toallas a secar, limpiemos todos juntos. Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar. Y luego vamos a encerar, limpiemos todos juntos. El auto está listo y brilla ya, brilla ya, brilla ya. El auto está listo y brilla ya, porque lo hicimos juntos. Las hormigas trabajaban en verano y llevaban provisiones a su hogar. Mientras que el saltamontes cantaba, bajo el sol él tocaba su canción. Faerirairiradudadiradou, faerirou diradiriradou. Bajo el sol cantaré todo el tiempo, y en las noches yo aquí bailaré. Las hormigas trabajaban en otoño, pero eso no le importó a él. Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno hambre tendrás. Faerirairiradudadiradou, faerirou diradiradou. Pues siempre habrá luz de sol allá arriba, así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno, nieve y hielo había por doquier. Sin el sol y con el viento helado, una cosa que él tenía que hacer. Faerirairiradudadiradou, faerirou diradiradou. Solo estoy, tengo frío y hambre. Sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar. Pero una hormigas abrió la puerta, y contento lo invitó a pasar. Faerirairiradadudadiradou, faerirou diradiradou. Faerirou diradiradou. El saltamontes dijo desde ahora, hoy trabajo y luego jugaré. Faerairiradudadou. ¡Ja, ja, ja! Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Toma una bolsa y lanza ya Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Te vas a divertir Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial Al disfrutar Del campo especial Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar Con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar Hacer un gran castillo Un gran, gran castillo Hacer un gran castillo En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar Con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar A nadar A nadar En las olas Nadar En las olas A nadar En las olas En la playa Hoy Vamos juntos Hoy hace calor Hoy hace calor Vamos a gozar Con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar Vamos a jugar pelota A jugar pelota En la playa Vamos a jugar pelota En la playa Hoy Vamos a jugar pelota Hoy hace calor Hoy hace calor Vamos a gozar Con protector solar La arena y el mar Son un gran lugar Vamos a volar Vamos a volar Cometa A volar Cometa A volar Vamos a volar Cometa Vamos a volar En la playa Hoy Muy bien niños Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar Estas son las notas que al sonar se vuelven algo para cantar Si las juntamos Se hace una canción Cantemos juntos Con emoción Do Do Re Mi Mi Fa Fa Sol Sol La La Si Si Do 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 Re Mi Fa Do Re Mi Fa Sol La Si Do Sol La Si Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Al soñar Se vuelven Al soñar Para cantar Si Las juntamos Se hace una canción Cantemos juntos Juntos con emoción Intentemos cantar las notas de Mary Tenía un corderito Mi Re Do Re Mi 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 Re 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 Mi Sol 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 Mi Do Re Mi 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 Re Mi Re Do Mi 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 Sol Sol Mi removing Re Mi Om Mi Que al sonar, se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar a solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Ciervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arco iris Es especial Juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Ya llegamos Aún no Hay que jugar y solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? ¡Vacas! ¿Qué es lo que ven? ¡Un tractor! Es especial, juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, 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 dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. 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 Que debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. Si enloquezco por todo tu querer. Si enloquezco por todo tu querer. Jamón, ¡qué rico sabor! Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Huevos fritos con sal Y los duros en las tazas Huevos fritos con sal ¡Qué rico será! Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Waffles con fruta y crema Yogurt suave como seda Waffles con fruta y crema ¡Qué hambre me da! Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, ¡qué emoción! Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Deliciosos muffins Deliciosos muffins Fruntas y pastel de café Deliciosos muffins Vamos a comer Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Será delicioso, ¡qué emoción! Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Lluvia, vete ya No es momento de mojar Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El niño quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Si la lluvia ya no está Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán Y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad Y el motor del bus hace rum, 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 rum Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad Y el bebé llorará y hará Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá La mamá en el bus le dirá Por toda la ciudad El papá con calma les dirá Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Amo su cola y su nariz Si el día es gris me hace feliz Ven Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Bingo Sé que si él pudiera hablar Diría juguemos a atrapar Bingo Atrapa Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Aprende pronto Listo es Saluda Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya Es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía Es la mejor Un cerdito vino Y su casa armó Y solo con paja La construyó Los otros le dijeron Que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito Su casa armó Y solo con ramas La construyó El otro le dijo Que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito Su casa armó Y solo con ladrillos La construyó Su casa era segura Y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque Un lobo salió Lucía hambriento Y era feroz Los tres cerditos Al verlo llegar Corrieron cada uno A su hogar Oye cerdito Déjame entrar No, no lo haré No confío en ti Soplaré y soplaré Y tu casa destruiré Y así Su casa destruyó Oigan cerditos Déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré y soplaré Y esta casa destruiré Y esa casa También la destruyó Oigan cerditos Déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré Y esta casa También derribaré Soplaré Y esta casa También derribaré Y al final La casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo Para desde ahí caer Al entrar Sus dientes Monstruo Y los tres Se asustaron Otra vez El tercer cerdito Se acercó al fogón Encendió la chimenea Y el fuego subió Su cola se encendió Y dijo ¡Ew, ew, ew, ew! Y así Por los aires Voló Una gran lección Aprendieron los tres Trabajemos Duro y con dedicación Algo bien hecho Nunca caerá Por soplidos O demás Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Tienes tu mochila Así es ¿Qué hay de tus zapatos? Así es ¿Tu almuerzo también? Así es Y tu osito te di Así es Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión ¿Te harás los buenos días? Sí, lo haré Harás nuevos amigos Sí, lo haré Jugarás también Sí, lo haré Y aprenderás Sí, lo haré Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión ¿Viste el casillero? Así es Aquí pondrás tus cosas Así es Ya diste un abrazo Así es Y dijiste adiós Adiós Así es Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Tiranosaurio 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 Ultrasaurio Estegosaurio Triceratops El tiranosaurio Es el mejor El gran depredador Con sus garras Y colmillos Muerde al ruger El perodactilo El perodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico Y dos alas Y vuela a rugir El parosaurio El parosaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Muy bien ¿Quién sigue? El ultrasaurio Grande es Y es pesado También Con su cuello Y grandes pies Pisa al ruger El estegosaurio Lo fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas Y su cola Abraza al ruger El triceratops Tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta Y sus cuernos Carga al ruger Carga al ruger Y muy rápido corría Cual si fuera Un autopista Una vez hubo Una liebre muy veloz Muy veloz La tortuga Una carrera La retó La retó La tortuga Una carrera La retó La retó Si tú usas Salió corriendo Sin pensar Y hoy un momento Hoy los animales Los verán correr La tortuga Lenturrona Se atrasó La tortuga Lenturrona Lenturrona Se atrasó Y tenía que avanzar Lo que la liebre Había pasado La tortuga Lenturrona Se atrasó A correr A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol A trotar Quien ganará Hay que esperar La liebre Ya sabía Que iba a ganar A ganar La liebre Ya sabía Que iba a ganar A ganar Por su éxito Seguro Descansó Por un segundo Pues la liebre Ya sabía Que iba a ganar A ganar Y la tortuga Lentamente Continuó La tortuga Lentamente Continuó Pasó al lado Cautelosa De la liebre Dormilona La tortuga Lentamente Continuó A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol A trotar Quien ganará Hay que esperar La tortuga Estaba cerca De ganar La tortuga La tortuga Estaba cerca De ganar La final Le ganó Y la liebre Por confiada Se vio entonces Derrotada Por constante Aunque fue lenta Le ganó Le ganó Le ganó Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso En mi bolso Es la hora de comer Croquetas y zanahorias Uvas y patatas fritas Croquetas y zanahorias Que rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tortillas con queso Y frijoles Salsa Y lechuga Sí Tortillas con queso Y frijoles Que rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Pasta y salsa De tomates Pan y rica Ensalada Pasta y salsa De tomates Que rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tengo dumplings Tengo arroz Y vegetales Bien cocidos Tengo dumplings Tengo arroz Que rico se ve Traigo algo rico Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tengo papas asadas Y un buen rostbif Ampio y crema De maní Papas asadas Y un buen rostbif Que rico se ve Traigo algo rico Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer De acuerdo a todos Es hora de aprender El alfabeto ¡Bien! A, B, C, D E, 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 P, G H, I, J, K L, M, N, O, P U, R, S, P, U, V Doble, B, X, Y, Y, Z Ahora sé el A, B, C Y lo cantaré esta vez A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, E, A, B A, B, K, A, B O I J K L M N O P U R S T U D W X G Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya sabes, ya sabes, ahora canta lo tangué Las hormigas marchan de a una hurra, 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 las hormigas marchan de a una hurra, 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 y la menor se detendrá para chuparse su pulmón. Mientras todas marchan de a una hurra, 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 y la menor se detendrá para sus zapatos poder andar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 Las hormigas marchan de a cuatro, hurra, hurra, y la menor se detendrá para una puerta apartar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cinco, hurra, hurra, las hormigas marchan de a cinco, hurra, hurra, y la menor se detendrá para así el cielo observar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a siete, hurra, hurra, las hormigas marchan de a seis, hurra, hurra, y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a ocho, hurra, hurra, las hormigas marchan de a siete, hurra, hurra, y la menor se detendrá para una naranja disfrutar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a nueve, hurra, hurra, las hormigas marchan de a ocho, hurra, hurra, y la menor se detendrá para un instante descansar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a diez, hurra, hurra, las hormigas marchan de a nueve, hurra, hurra, y la menor se detendrá para así la hora consultar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a diez, hurra, hurra, las hormigas marchan de a diez, hurra, hurra, y la menor se detendrá para decir que es el final. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum. Otomos caminados de a nueve, Housemaran, tarい ganfar de a nueve, Housemaran, bum, 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 bum lawn. La lluvia huirán de de aniquiladas encasar y Library de de Andeva, en al público Grabar todos portadachos en la portable ses girl Beyond Here' Predator Y Defe de a La Friga. Las hormigas marchan de a nueve y之後 i laาก, como los toren al marxión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar A saltar al agua, tu turú A saltar al agua, tu turú A saltar al agua, tu turú A saltar Y a aguantar sin respirar, turú Y a aguantar sin respirar, turú Y a aguantar sin respirar, turú Y a aguantar Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a flotar con calma, tuturú Y a flotar con calma, tuturú Y a flotar con calma, tuturú A flotar Y a soplar burbujas, tuturú Y a soplar burbujas, tuturú Y a soplar burbujas, tuturú A soplar Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a mover las piernas, tuturú Y a mover las piernas, tuturú Y a mover las piernas, tuturú A mover Y a mover los brazos, tuturú Y a mover los brazos, tuturú Y a mover los brazos, tuturú Y a mover las piernas, tuturú ¡Ja, ja, ja! Aullar, aullar, aullar para hacer el baile animal, que es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá la gata está, ella va maullar, maullar, maullar para hacer el baile animal, que es el baile animal. Es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá el cerdito está, ella hará su oink, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá el patito está, él va a grasnar, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá el ratón está, él va a grasar, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, que es el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá el bonito está, llenar a su u, u, a, u, u, a, para hacer el baile animal. Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el elefante está Él va a barritar Va a barritar para hacer el baile animal Zapatos, zapatos Ponte tus zapatos Sí, sí, sí Yo me los pondré Bien, bien Son buenos para ti Sí, sí, sí Me encantan ¿Ves? A Teddy le gustan también Un, dos, tres Los usa, ¿lo ves? Sí, sí, sí Zapatos me pondré Pom, pom, pom Nos gusta, wow Bloqueador, bloqueador Usa el bloqueador Sí, sí, sí Yo sí lo usaré Bien, bien Bien, bien Es bueno para ti Sí, sí, sí Me gusta ¡Woo! Ves, ves Al elefante también Un, dos, tres Lo uso, ¿lo ves? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo lo usaré Frotto ya Me gusta, wow Barras, barras Juguemos en las barras Sí, sí, sí En ellas jugaré Bien, bien Te divertirás Sí, sí, sí Me gustan Sí, sí, sí ¡Woo! Ves, ves Y al mono le gusta también Un, dos, tres Las trepas, ¿lo ves? Sí, sí, sí Ahora treparé Trepo ya Me gusta, wow Tobogán 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 Juega en el tobogán Sí, sí, sí En el yo jugaré Bien, bien Te divertirás Sí, sí, sí Me gusta ¡Woo! Ves, ves El ratón también Un, dos, tres Se deslizó Lo ves Sí, sí, sí Me voy a deslizar Deslizar Me gusta, wow Columpios Columpios Empújalos Columpios Sí, sí, sí Yo los empujaré Bien, bien Juguemos juntos hoy Sí, sí, sí Me gusta ¡Woo! Ves, ves A Teddy le gustan también Un, dos, tres Alto balo ¿Ves? Sí, sí, sí Los empujaré El jugar No gusta No gusta, wow Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo sabrá muy bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo sabrá muy bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Este pastel delicioso será Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Con chocolate, un pastel, un pastel lo voy a mezclar Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotar El primero de los barcos es de paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón Va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón Va a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el primero escapará ¡Hey! El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá ¡Hey! Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón A salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón El tercero lo venció ¡Sí! Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Que hace frío Y por tu piel montones ves, la nieve cae desde ayer. A ser un hombre de nieve, un hombre de nieve. A ser un hombre de nieve en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por tu piel montones ves, la nieve cae desde ayer. A bajar en trineo, bajar en trineo. A bajar en trineo, en el frío hoy. A bajar en trineo, bajar en trineo. A bajar en trineo, bajar en trineo. A bajar en trineo, bajar en trineo. A partinar en el lago. A partinar en el lago. A partinar en el lago. En el frío hoy. En el frío hoy. Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo, sí lo haré Sé que puedo, será genial Sé que puedo, puedo fallar Podré hacerlo, tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo Si lo harás, vas a hacerlo Es genial, vas a hacerlo Lo verás, la bici montarás Puedo hacerlo, sí lo haré Puedo hacerlo, sí lo haré Puedo hacerlo, es genial Puedo hacerlo, lo verán La bici ya se usa Mami, mami Mami, mami Haz que pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a espumar Mami, mami Sí, yo, yo Al correr golpeé mi pie Duele, mami Auchi, oh Haz que se me pase ya Ya, ya, bebé Está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a espumar Mami, mami Sí, tom, tom Raspe mi codo al caer Duele, mami Auchi, oh Haz que se me pase ya Ya, ya, bebé Está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a espumar Cielo, cielo Cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo me lastimé Duele mucho Haz que se me pase ya Ya, ya, papi Está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a espumar Cuanto algo quieres ya ¿Cómo lo pedirás? Por favor Si lo logras conseguir ¿Qué debes decir? Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú ¿Cómo la pedirás? Mmm Por favor Si te logran ayudar ¿Qué debes decir? Mmm Mmm Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Cuando algo quieres ya ¿Cómo lo pedirás? Mmm Mmm Por favor Si lo logras conseguir ¿Qué debes decir? Mmm Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú ¿Cómo la pedirás? Mmm 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 Por favor Si te logran ayudar ¿Qué debes decir? Mmm 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 Gracias, gracias, gracias Mmm Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Si, 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 si Tus dientes a cepillar. Sí, 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 yo lo cepillaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes me gusta, wow. Es hora de un baño tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Limpio estoy, me gusta, wow. Pijama, pijama, a ponerse el pijama. Sí, 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 el pijama me pondré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, al mono le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Suave está, me gusta, wow. A la cama, a la cama, es hora de dormir. Sí, 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 a la cama yo iré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Mi cama es muy cómoda, me gusta, wow. A leer, a leer, un libro hay que leer. Sí, 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 yo te lo leeré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me encanta. Guau. Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Qué bueno es leer, me gusta, wow.